Música Las familias necesitan vivir, necesitan tener donde vivir. La constitución lo dice, todo español tiene derecho a una vivienda digna, y si se puede. Y si ellos no lo hacen, la sociedad del Vara. Bienvenidas a Si se puede, el programa de toma a la tele sobre vivienda y desahucios. Esta semana, el Partido Popular ha rechazado la iniciativa legislativa popular presentada por la plataforma de afectados por la hipoteca y respaldada con millón y medio de firmas. Es que no es que sea insuficiente, es que no tiene nada que ver con la iniciativa legislativa popular, es otra propuesta de ley completamente distinta y por eso el grupo promotor procedió a retirarla. Porque lo que van a sacar no tiene nada que ver. Ni tan siquiera cumple lo estipulado en la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de Luxemburgo. Están fuera, no están cumpliendo, no lo han leído, no lo acatan. Y con respecto a los trámites establecidos para las cláusulas abusivas, ni tan siquiera se está cumpliendo porque hay 400.000 ejecuciones hipotecarias que están ahí, que no se sabe qué va a pasar con ellas, inclusive el incidente que plantean para poder alegarlas es bastante irregular. Entonces, en ese sentido es absolutamente insuficiente y, sobre todo, se mantienen cuestiones esenciales que eran lo que se planteó en la propia iniciativa legislativa popular. La primera, que no haya deudas perpetuas derivadas de préstamos hipotecarios. Las deudas perpetuas continúan. Y lo segundo, que no haya desalojos forzosos sin alternativa habitacional, es decir, que haya el derecho a permanecer en la vivienda pagando un alquiler social que no supere el 30% de la renta familiar. Y eso continúa. Continúan los desalojos forzosos. Continúan, además, regulaciones absolutamente discriminatorias, como es el hecho de que una familia que tenga un menor de más de tres años pueda ser desalojada. Es decir, están planteando desalojos inclusive de menores. Es decir, que en este caso nos encontramos con una ley que no tiene nada que ver con lo planteado en la iniciativa legislativa popular y que sigue manteniendo el conflicto en todos sus términos. Estamos planteándonos ya un cambio de fase, puesto que este trámite parlamentario ha concluido. Pero eso no significa que, evidentemente, en cualquier momento no se puedan tomar las medidas legislativas oportunas para asumir los contenidos de la iniciativa legislativa popular. La iniciativa legislativa popular es una propuesta de mínimos. Si ellos no están dispuestos a plantearse una propuesta de mínimos, tendremos que discutir una siguiente propuesta. Porque, lógicamente, ya no irá única y exclusivamente esa propuesta de mínimos, sino que probablemente nos vamos a plantear ir a mucho más. Y, evidentemente, plantearemos también iniciativas de movilización social amplias, participativas, para afrontar la nueva situación, sobre todo para afrontar el proceso de reconstrucción del derecho a la vivienda. Y, además, plantearnos acabar con las deudas perpetuas, que es también otro de los elementos esenciales y de las reivindicaciones esenciales, plantear por la plataforma de afectados por la hipoteca y que la inmensa mayoría de la población ha asumido como propias. Es decir, que la movilización va a continuar. El conflicto está más vivo que nunca. Las plataformas de afectados por la hipoteca y las diferentes colectivos y organizaciones populares que están apoyando esas reivindicaciones están más fuertes que nunca. Y, evidentemente, saben perfectamente que más tarde o más temprano tendrán que recular. Esto es una cuestión de tiempo y, sobre todo, de determinación a la hora de llegar a los objetivos planteados. Para nosotros y nosotras está claro que no vamos a dar un paso atrás en ese planteamiento, sino todo lo contrario. Va a ser dar pasos adelante para abrir esa nueva fase, lógicamente, de movilización social y de articulación de procesos participativos para los cambios necesarios en la recomposición del derecho a la vivienda. Hay que recordar que nosotros esto nos lo planteamos como un primer paso. Acabar con las deudas perpetuas e ir trabajando en la construcción del derecho a la vivienda. Bueno, pues así vamos a seguir, dando más pasos en confluencia con el conjunto de movimientos populares para conseguir que sea una realidad y un derecho efectivo el derecho a la vivienda y que sea también un derecho efectivo acabar con las deudas perpetuas derivadas de préstamos hipotecarios. Además de que hay otra cuestión que estoy pendiente, es decir, nosotros ni olvidamos ni perdonamos las violaciones sistemáticas de derechos humanos perpetradas por las entidades financieras al amparo de un sistema judicial y de un procedimiento de ejecución hipotecaria que es abiertamente ilegal y que viola derechos fundamentales de las personas. Y eso está ahí. Eso está ahí. Y nosotros, lógicamente, también vamos a trabajar en esa línea de aquí en adelante. Bueno, para nosotros todos los escenarios están abiertos. Evidentemente, en todos los lugares vamos a plantear la reivindicación. A todos los lugares vamos a llevar el conflicto. Y, evidentemente, las personas afectadas verán cuáles son las opciones que tienen incluidas las opciones que puedan darse en el marco de los procedimientos judiciales. Y eso no lo vamos a descartar. Y, además, esta legislación que nos están planteando va a plantear también una batalla procesal importante. Pero siempre combinado con una movilización social. Es decir, nosotros no entendemos en ningún caso que una cosa vaya separada de la otra, sino que debe ir siempre en confluencia. Y que lo esencial va a ser siempre la movilización social y la participación de las personas en el ejercicio de sus derechos fundamentales. Y en ese camino vamos a continuar. Es decir, vamos a continuar en la calle. Vamos a continuar movilizándonos. Vamos a continuar presionando a las entidades financieras para que haces tentaciones en pagos y alquileres sociales y planteando el final de los desalojos forzosos sin alternativa habitacional y planteando el final de las deudas perpetuas derivadas de préstamos hipotecarios. Es decir, vamos a seguir planteando el cese inmediato en la violación sistemática de derechos humanos perpetrada con préstamos hipotecarios y trabajando en el sentido de reconstruir el derecho a la vivienda. Bueno, yo creo que lo importante es la visibilización, ¿no? Y la articulación, la existencia de medios de comunicación comunitarios y la visibilización de los diferentes conflictos sociales que se están dando son un elemento esencial. No solo para apoyar la articulación de plataformas de afectos por la hipoteca o de la plataforma de afectos por la vivienda social o otros colectivos que luchan por el derecho a la vivienda, sino, lógicamente, para participar como un colectivo más en lo que es la defensa de los derechos humanos, que es en el fondo lo que estamos planteando. Y yo creo que eso es importante también que vayamos transmitiéndolo poco a poco, ¿no? Es decir, que lo que se está planteando es que acaben las violaciones de derechos humanos, que acabe la violación del derecho a la vivienda y que se respete el derecho a la tutela judicial efectiva, el derecho a la defensa, los procedimientos en los que, lógicamente, está puesta en cuestión la vida de las personas. En esa medida, creo que la contribución que hacen los medios de comunicación comunitarios es esencial a la hora de recomponer y de fortalecer la articulación de un gran movimiento popular en defensa de los derechos humanos, que yo creo que es, en el fondo, lo que hoy nos presiona a todos y a todas. Y creo que el trabajo que se está haciendo desde los medios de comunicación comunitarios es excepcional para poder desarrollar esta movilización. Y no hay que olvidar que durante mucho tiempo este conflicto estaba siendo invisibilizado y una de las herramientas fundamentales con las que han contado los movimientos sociales, los movimientos populares y, en particular, la plataforma de afectados por la hipoteca ha sido, precisamente, el trabajo que habéis estado haciendo la gente que está en los medios de comunicación comunitarios alternativos. Y ese trabajo tiene que continuar, independientemente de lo que hagan los medios de comunicación corporativos, porque eso es lo que permite que la verdad continúe conociéndose y que, lógicamente, se sigan articulando los movimientos sociales. Y yo creo que el trabajo de los medios de comunicación alternativos son esenciales para este proceso. Sin lugar a dudas, nos encontramos ahora mismo… Cuando nosotros lo hemos planteado en alguna ocasión, hay unos afectados directos, en primer término, que pueden ser las personas que pueden haber firmado un préstamo hipotecario, pero el conjunto de las personas que hoy viven en nuestro país están afectadas por la estafa con hipotecas y por la gran estafa financiera, puesto que el resultado de esa gran estafa financiera, la que han sometido al país, está teniendo como resultado, además, el despojo y el saqueo por medio de salvajes recortes sociales y por medio de una enorme deuda pública derivada de una deuda privada provocada por una acción criminal de las entidades financieras. Y eso yo creo que no hay que olvidarlo. Es decir, cada uno de esos pequeños conflictos es una parte del gran conflicto entre el 99% de la población frente al 1% que representa la entidad financiera. En el programa anterior nos presentábamos la Charca, un inmueble dedicado al realojo de personas que necesitaban un hogar. La semana pasada se produjeron otras dos ocupaciones a lo largo de España, una de ellas en Sabadell, un bloque de pisos también destinado al realojo de personas, y en Málaga una urbanización, pero en este caso de chalets. Nuestros compañeros Taquia y Lolo han acudido a la presentación de la comisión de la verdad y lucha contra la impunidad de la plataforma de afectados por la hipoteca. Aquí nos dejan un reportaje. ¡Sí se puede! 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 Lo que nos roban los salarios no nos prestan luego en forma de crédito que tendremos que pagar. La primera burbuja en los 70 fue la deuda externa de los países latinoamericanos que sirvió para exporiarlo. Lo siento porque también nos ayuda a ver lo que está ocurriendo y lo que nos espera. La burbuja inmobiliaria fue destrozando los otros sectores productivos, convirtiéndose en el sector que recibía el crédito, que generaba la actividad económica, etc. ¿Qué le pasa al siguiente desahuciado? Que el siguiente desahuciado va a tener una valorización de su vivienda todavía más baja que la que tenía. Y cuando vaya a cancelar la deuda con la vivienda, no le va a alcanzar la vivienda. Y entonces comienza el problema que aunque hubiese pagado una buena parte del crédito, ya no podía cancelar la deuda entregando la vivienda. Pero sin embargo, simultáneamente, ¿qué ocurre con los promotores y con los constructores? Que a ellos sí se les permite la nación en pago. Tenemos que, creo que, sobrados motivos para ver en esto crímenes de lesa humanidad. Y evidentemente, el crimen de lesa humanidad que no prescribe, permite perseguirlos indefinidamente. Y no sólo a los gestores bancarios, no sólo al gobernador del Banco de España, no sólo a los presidentes de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, sino a todos los gobernantes que son los que han legislado en esta línea, o dejando de legislar, y por supuesto también al Banco Central Europeo y a todas las autoridades europeas que obviamente tienen responsabilidad. Cuando una persona se encuentra en un proceso de ejecución hipotecaria, privada de su hogar, y digo hogar, no casa, ¿vale? Porque yo creo que hogar implica algo más, todo lo que implica representación simbólica y material de la vida. Se expulsa la persona de su casa y se la expulsa de la sociedad, se la condena a la marginalidad, ¿no? A ser una esclava, de alguna manera. Los esclavos tenían una deuda que pagaban con su vida. Quienes están en un proceso de ejecución hipotecaria, tienen una deuda de por vida. Vivir en una situación así, la depresión, la angustia, el estrés, la ansiedad, que muchas veces te lleva a querer pensar que quieres acabar con tu vida porque no ves salida. Esa es una de las partes que queremos evaluar, ese nivel de vida. A nivel relacional, a nivel familiar, la desestructuración familiar, los conflictos que se dan en la pareja cuando se vive en una situación de este tipo. En lo que se debe acertar es que las relaciones de maternaje y paternaje con tus propios hijos, que sientas que no los puedes proteger en una situación así. Me gustaría a nivel individual, a nivel relacional, a nivel comunitario con tus propios vecinos y vecinas. A los que les tienes que explicar esta situación y que a lo mejor te miran mal pensando que eres humoroso. Conocemos que España, o al menos los inmigrantes cuando llegamos, había el territorio peninsular, había las islas baleares, había las islas canarias, pero no nos habíamos enterado que había otras islas muy importantes para España. Ahí están empresas subsidiarias o pequeños bancos a donde los banqueros han llevado dinero. ¿Quiénes son los que a nosotros nos atormentan, a nosotros nos exigen el pago de las deudas? ¿Quiénes son estos piratas que nos pusieron estas condiciones abusivas? Nuestra deuda no es con los banqueros, no es contra los financieros, sino contra nuestra gente. Nosotros decimos que es una estafa hipotecaria y que es un sistema de estafa montado por los bancos porque antes de que nosotros pasemos o pisemos el umbral de la puerta de un banco ya había redactadas cláusulas como estas. Una cláusula, por ejemplo, dice que nos van a penalizar si pagamos adelantado el crédito. ¿Podrá ceder el crédito que se deriva de la presente escritura o contrato a un tercero o el que tiene una participación hipotecaria que lo represente? ¿Qué significa esto? Que ellos, en la minuta que prepararon los abogados, ya estaban diciendo que ellos van a vender nuestro crédito. A ellos no les interesaba que nosotros paguemos la hipoteca. No vieron nada porque ellos querían, como estaba ya la cláusula redactada, vender la hipoteca, cobrar el 2%, el 1% de comisión de apertura y titulizar. Y mandar afuera esa hipoteca y volver a meter más plata. Ese fue el negocio del banco. Cuando titulizan, ellos dicen, el riesgo es del que compra los bonos. El riesgo de ese impago no va a ser del banco. Ellos transfieren el riesgo a los compradores. Por eso ellos se quedan sin ningún tipo de riesgo, sin ninguna precaución. Solo se quedan contratados como administradores del crédito. Ellos, cuando nos mandan la citación, cuando nos urgen que paguemos, están cobrando. Cuando nos ejecutan la hipoteca, están cobrando hasta de esos abogados. El negocio de los bancos es así de redondo. Y la admisión de la verdad y lucha contra la impunidad forma parte de esa necesidad que tenemos de construir nosotros nuestro propio relato. El artículo 1 de la Constitución define el Estado español como un Estado social y democrático de derecho. Eso significa que hay un orden de cierta jerarquía en esos términos. Por lo tanto, el derecho, las leyes, las normas, deben estar, en cierta manera, tributando hacia los conceptos democráticos y sociales. Tenemos resoluciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Ahora que están tan de moda los tribunales europeos, bueno, pues aparte del de justicia que ha salido hace poco, también hay otro, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que dice que un desalojo de una familia en el que no se sepa dónde va a pasar la siguiente noche, es una violación grave de derechos humanos. Si tenemos un país teóricamente desarrollado, teóricamente del primer mundo, en el que tenemos cientos de miles de casos de desalojos en los que no se sabe dónde va a pasar la familia la noche al día siguiente, tenemos cientos de miles de violaciones graves de derechos humanos. La Comisión de la Verdad y Lucha contra la Impunidad tiene también como objetivo el empezar a poner encima de la mesa estos asuntos, estos conceptos. Esas violaciones de derechos humanos se han producido, se siguen produciendo y la primera exigencia sería que se haga justicia real sobre ello. Tras una ejecución hipotecaria has perdido tu vivienda, te han dejado una deuda de 120.000 euros y no te vas a poder reinsertar. Cada vez que tu economía emerja un poquito te la van a embargar. ¿Cómo es posible que esté habiendo cientos de miles de personas a las que se aboca la exclusión social, a las que se les destruye la vida sin que se ponga un abogado ahí? Vivimos en un país en el que el Ministerio de Justicia no se preocupa de elaborar una estadística sobre cuántas personas se quedan en la calle a través de las ejecuciones hipotecarias que se tramitan en sus tribunales, en los tribunales del Ministerio de Justicia. ¿A cuántas personas se ha humillado? ¿A cuántas personas se ha despojado? ¿A cuántas personas le han hundido la vida? Pues no lo sabemos. También eso tiene que ver con un régimen en el que campa a sus anchar la impunidad. Esta comisión se llama Por la verdad y lucha contra la impunidad. Un ejemplo que salta a la vista, que lo tenemos delante de nuestros ojos, es que ha habido una sentencia de un tribunal europeo que dice que los procesos de ejecución hipotecaria han vulnerado el derecho a la defensa de todas las personas que han pasado por ahí. Por lo tanto, esos procesos son ilegales. Han violado derechos humanos, derechos fundamentales, el derecho a la defensa. Algún derecho han violado. En eso estaremos de acuerdo. Bueno, lo primero que debería haber hecho un gobierno, si aquí no acampará a sus anchar la impunidad, es al día siguiente anunciar la formación de una oficina de víctimas, de atención a las víctimas y abrir un periodo de reparación. En este momento tenemos la posibilidad de documentar muchas cosas, porque todavía tenemos los documentos y no hemos tirado las carpetas. Y tenemos muy fresco lo que han hecho y lo que están haciendo a fecha de hoy. Porque también es importante que marquemos, ¿no? Este sí se puede, es si vamos a poder cesar, conseguir que cesen las violaciones sistemáticas de derechos humanos en este país. Vamos a tomar nota de todo. Y como decía Pablo, no vamos a olvidar lo que han hecho. No les vamos a perdonar. No les vamos a perdonar. Y vamos a pedir justicia, juicio y castigo para los culpables. Que primero está pagar la deuda, y luego está pagar a los médicos, luego está pagar los subsidios, luego está pagar las jubilaciones, luego están las personas. Y es importante que lo sepamos que es esa deuda que nos están planteando. Porque esa deuda de la que hablábamos antes, que comentaba el Iván, se ha nacionalizado la deuda. Y han hecho una deuda pública. Pero es que esa deuda pública la volvieron a comercializar y los mismos que ayer compraban bonos hipotecarios son los mismos delincuentes que hoy están comprando deuda pública. Porque es una deuda absolutamente ilegítima. Y quizás la pregunta es, ¿quiénes son las personas afectadas por el fenómeno de las hipotecas? Y en primer término es evidente que son las personas que firmaron un préstamo hipotecario y no pueden pagar. Pero al mismo tiempo, es el conjunto de la población trabajadora de este país que está teniendo que pagar la factura del saqueo al que está sometiendo al conjunto de la población las entidades financieras. Creemos que ha habido una estafa generalizada. Que hay un plan sistemático para este asunto. Que lo ha habido y que lo está habiendo, fechado. Y nos planteamos el reto de, en primer término, documentarlo, denunciarlo públicamente como una herramienta de movilización social y en su debido momento, en aquellos casos en los que reunamos pruebas suficientes, iniciar acciones judiciales para llevar a los responsables ante la justicia. Pero cuando centenares de miles de millones de euros públicos son puestos a disposición de las entidades financieras porque hay un auténtico agujero negro, no hay órdenes ni del Ministerio del Interior ni de la Fiscalía General del Estado para investigar y poner a los responsables a disposición de la justicia. Que violaran el derecho a la tutela judicial efectiva, violaran el derecho a la defensa, violaran el derecho a la inviolabilidad del domicilio, emplearan de forma sistemática la violencia del Estado contra la población vulnerable del país. Y eso no se puede consentir y todo lo que se ha hecho en ese sentido se tiene que anular. Les ofrecimos una propuesta de mínimos y no han querido una propuesta de mínimos. Habrá que empezar a trabajar en la de medios y que esperen porque algún día igual le hacemos la de máximos. Yo estoy plenamente convencido de que con el concurso de los esfuerzos de todos y de todas esta victoria la vamos a ganar. Yo no sé cuánto tiempo vamos a tardar. Pero cuando hablamos de violaciones de derechos humanos, hay que pensar que cuando se empieza el camino, lo importante es tener la determinación de llegar. Y yo siempre me acuerdo, salvando las distancias, porque las violaciones sistemáticas de derechos humanos fueron otras. Y fueron desapariciones de personas, fueron crímenes sistemáticos, pero aplicando el mismo modelo económico. Y lo decía Jorge al principio. A unas señoras que las llamaban locas, se pusieron un pañuelo blanco en la cabeza y se pusieron a dar vueltas en una plaza. Nadie les hacía caso. Nadie les hacía caso. Están locos. Están locos. Hoy los militares argentinos están ante los tribunales de justicia. Cuando se viola la Declaración Universal de Derechos Humanos, hay que recordar que la Declaración Universal de Derechos Humanos tiene un preámbulo que dice que nos dotamos de esta declaración para que los seres humanos no nos veamos compelidos al supremo derecho a la rebelión frente a la tiranía y la opresión. Y hoy lo que vivimos bajo los bancos es tiranía y opresión. Y tenemos... Nos pueden quitar dinero. Nos pueden quitar la casa. Pero no nos van a quitar la esperanza. No nos van a quitar la alegría de luchar juntos y juntas. Porque eso depende de nosotros y de nosotras. Y tampoco nos van a quitar el convencimiento absoluto de que más tarde o más temprano les vamos a vencer. Gracias. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! A continuación os presentamos la agenda de la semana. No obstante, os recomendamos que por cualquier cambio que pudiera surgir consultéis las páginas web de la plataforma de Afectados por la Hipoteca y Stop Desahucios. ¡Suscríbete al canal! Nos despedimos hasta el próximo programa. Si tenéis alguna sugerencia o algo que comentarnos, tenéis nuestro correo electrónico, si se puede, arroba tomalatele.tv. Nos vemos en el siguiente episodio. ¡Suscríbete al canal!